La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la salud pública y una requisitoria judicial. La actuación policial se realizó conjuntamente con agentes de la policía local de Galdar y se intervinieron 25 plantas de marihuana que sobrepasaban los 14 kilos. El detenido era víctima de una disputa familiar solicitando los implicados la presencia policial en la vivienda, fue cuando al llegar los agentes comprobaron que le constaba una requisitoria judicial en vigor dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, localizando posteriormente una plantación de marihuana en las inmediaciones de su vivienda. 20 de agosto de 2015, la Guardia Civil del puesto principal de Santa María Guía en coordinación con la policía municipal de Galdar, han procedido durante la tarde del día 18 del presente mes, a la detención de una persona de iniciales JRP de 59 años de edad y de nacionalidad española por constarle en vigor una requisitoria judicial de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, el cual dictaba su detención y personación en el mismo. Por otro lado los agentes localizan en las inmediaciones de los hechos una finca regentada por JRP, en cuyo interior detectaron 25 plantas de marihuana con un peso de 14 kilos, motivo por el que se le imputa un delito contra la salud pública, al realizar actos de cultivo de sustancias estupefacientes. Incidente provocado por una disputa familiar. Efectivos del mencionado puesto principal en unión de la policía local de Galdar, fueron alertados por una disputa familiar en el referido municipio. Personados en el lugar identifican a todos los miembros de la familia relacionados con la disputa, comprobando que a una de las víctimas del percance le consta en vigor una requisitoria judicial de búsqueda de detención y personación, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Imputación de un delito contra la salud pública al detectar una plantación con 25 de marihuana de diferentes tamaños. Tras las correspondientes indagaciones por parte de los agentes sobre lo sucedido en el entorno familiar, comprueban según las manifestaciones de los implicados que el incidente está relacionado con una plantación de marihuana regentada por el requisitoriado. Por ese motivo la Guardia Civil y la policía local localizan una plantación en el interior de una finca de unos 60 metros cuadrados regentada por JRP, comprobando efectivamente que se trataba de plantas del tipo cáñamo, de las que se obtiene posteriormente el mencionado tipo de droga. Seguidamente se procedió a la intervención de la droga, que comprobado posteriormente sumaban la cantidad de 25 plantas de marihuana de diferentes tamaños que sobrepasaban los 14 kilos. Finalmente se procedió a la imputación de JRP, al cual le constan diversos antecedentes policiales, por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública, quedando el detenido junto con la sustancia estupefaciente intervenida a disposición del correspondiente juzgado de guardia de la localidad de Santa María de Guía.